¿Qué es el laboratorio de investigación y desarrollo de LITSOL? Hoy voy a hablarles un poco de LITSOL, software libre, libertades, de la comunidad de ELOT, del maravilloso framework llamado Esquite y cómo pueden contribuir a este desarrollo y pues un poco de los proyectos que desarrollamos en ELOT. Bueno, primero pues este es un pequeño laboratorio que se dedica principalmente pues a desarrollar software, a investigar sobre el software libre, a promocionarlo y a ayudar a la comunidad a que pues lo puedan adoptar. Pero creo que lo más importante que se hace en ese laboratorio es conocernos, conocer gente y echarnos la mano entre todas y todos y todes. O sea, creo que ahí lo que es muy valioso de nuestro laboratorio es que creamos comunidad, ¿sí? Y creo que esto es importante porque, bueno, aquí hay una pequeña diferencia que me gustaría como aclarar, ¿no? El software libre pues es diferente del open source, ¿no? Y si tuviera que hacer este una comparación así era ligera, diría que el software libre es el primo, el amigo chido del buena ondita del open source, ¿no? Que digo, el open source no está mal, no está mal, pero pues siempre hay un amigo más buena ondita, ¿no? Que se conoce. Entonces, entrando en materia sobre el software libre, este es un movimiento social, es una forma de crear software donde influyen o están involucradas miles de personas a lo largo del mundo. Es un modelo de producción de conocimiento que en lo personal creo que pues es más justo y también es un esquema de licenciamiento que pretende ser justo, ¿no? Esta es la mascotita del proyecto GNU que es como uno de los proyectos con más longevidad dentro del software libre. Entonces, ¿qué se necesita para que una cosa sea software libre o para que un bicho sea considerado software libre? Pues básicamente cumplir cuatro libertades para las usuarias. La primera es la libertad de uso, bueno, podemos usarlo para lo que nosotros queramos. La segunda es la libertad de aprendizaje, donde pues podemos aprender cómo está hecho el software y pues tenemos acceso al código fuente, ¿no? La tercera libertad es la libertad de modificación. Podemos corregir, podemos adaptar, podemos modificar este código fuente, este programa, este software para que se adapte a nuestras necesidades. Y la última libertad es la capacidad de distribuir este software con nuestras modificaciones, publicarlo, entregarlo a quien nosotros queramos, ¿no? También cabe señalar que pues el software libre no es igual que gratis, puedes cobrar el software libre, solamente con que compra estas cuatro libertades, pues es software libre. Entonces, ¿por qué es importante esto para mí o para nosotros como comunidad, como desde el ITSOL? Pues porque el software es una pieza fundamental de nuestro día a día, ¿no? El software considero que es conocimiento y bueno, haciendo un poco estas analogías, el conocimiento es información, también información es poder y pues la información es ciencia, ¿no? Entonces el software es ciencia y creo yo que la ciencia y el conocimiento y la información tienen que estar libres y al alcance de todos, ¿no? Y todas. Es muy importante. Entonces aquí como vemos este maravilloso meme, el conocimiento es poder. Y esto me lleva como a la parte de México, ¿no? O sea, el desarrollo de software libre en México. Sé que ha habido un crecimiento en los últimos años bastante considerable y me da mucho gusto. También sé de desarrollos de software libre de personas en México que también han ido creciendo y eso está muy chido. Pero me gustaría preguntarles cuántos de ustedes, por ejemplo, saben cuántas lenguas se hablan en México, ¿no? Intentando hacer este match entre el desarrollo de software para lenguas mexicanas. Si alguien sabe cuántas lenguas se hablan en México, pues pongan en el comentario. Y otra pregunta es, ¿saben de algún traductor para este tipo de lenguas? ¿Saben si existe, no sé, un Google Translate para el otomí, por ejemplo, para el náhuatl, para el sotzil, ¿no? Porque, bueno, si saben si existe, pues echen información. Pero probablemente no exista, ¿no? Probablemente estoy casi seguro de que no existe. Y eso nos lleva a la pregunta de por qué. ¿Por qué es que no existen este tipo de tecnologías para lenguas mexicanas? Contestando un poco a estas preguntas, en México existen 68 agrupaciones lingüísticas con 364 variantes, casi una variante por día del año. Son muchísimas variantes, son muchísimas variantes y todas agrupadas en las familias lingüísticas. México es un país megadiverso en muchos sentidos, seguramente lo han escuchado muchas veces. Y en el ámbito lingüístico no es la excepción, ¿no? Hay mucha diversidad. Entonces, la investigación de estas lenguas mexicanas no solo tiene un impacto social positivo. Porque, bueno, claramente es importante y claramente hay una necesidad social ahí, ¿no? O sea, estas lenguas han sido, pues, históricamente minorizadas y otros problemas que han enfrentado a lo largo del tiempo en este país. Pero también, o sea, aparte de esta cuestión social que es muy importante, es un reto tecnológico y científico para, pues, la comunidad mexicana, ¿no? O sea, para la comunidad científica en México. Por las características de estas lenguas. O sea, por el grado de complejidad, por la variación lingüística, por muchas razones, ¿no? Y aquí tenemos un problema, ¿no? El problema es que casi no hay desarrollos tecnológicos para estas lenguas. Por diversos factores. Porque estas lenguas son de escasos recursos digitales. Lo cual quiere decir que su presencia en internet o en línea es muy baja, ¿no? Hay muy poca información sobre, o muy poca información en estas lenguas, ¿no? En náhuatl, en otomí, y en sus variantes también. Entonces, hay esfuerzos claramente para que esto, pues, se vaya reduciendo. Pero todavía hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. También falta de interés o desconocimiento de las personas sobre este tipo de lenguas. Pues, en general, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México creo que se conoce mucho el náhuatl, pero no se sabe que existe toda esta gran variedad de lenguas. Y también otro problema puede ser la gran variedad dialectal o que existen, como vimos, muchas, muchas, muchas variantes para una sola lengua. Por ejemplo, alguien puede hablar otomí, pero puede ser otomí de una región del Estado de México. Y otra persona que habla otomí de Puebla, por ejemplo, no se entenderían por la variación que existe, ¿no? Por esta gran, pues, variación dialectal. Y también por falta de normalización de estas lenguas. Entonces, bueno, aquí hay varios retos a los cuales nos enfrentamos cuando desarrollamos ese tipo de tecnologías. Y aquí es donde viene la comunidad de ELOT. La comunidad de ELOT es justamente una comunidad que se encarga de, pues, un grupo de voluntarias, de voluntarios, becarias, académicas, investigadoras, que estamos interesados, interesadas en desarrollar tecnologías de lenguaje para estas lenguas que se hablan en México, ¿no? Para toda esta gran diversidad. Obviamente, nuestras herramientas son libres y gratuitas, con mucho cariño. Y también hacemos difusión de cuestiones lingüísticas, sociales, tecnológicas de lenguas mexicanas. Entonces, bueno, aquí esta comunidad es completamente virtual. Y lo ha sido desde antes de que estuviera esta plaga que nos atraviesa a todas. Antes de que fuera, este, estuviera de moda. Pero, bueno, antes de entrar en materia, me gustaría como hacer este match entre el software libre y esta comunidad, ¿no? Esta comunidad de ELOT principalmente está cargada hacia la academia. Y el hecho de que pudiéramos toparnos o encontrarnos, yo siendo parte del Sol y entrando a esta comunidad de ELOT, pues, este approach del software libre y de la contribución de software, o este esquema de generación de conocimiento ha ayudado mucho al crecimiento de esta comunidad. El crecimiento en el sentido, pues, de que hemos hecho más cosas en este último año, gracias a este esquema, ¿no? Esta forma de contribuir y de desarrollar nuestros desarrollos tecnológicos. Entonces, principalmente por, pues, sí, por la médula o por la esencia de este tipo de desarrollo que es libre, abierto y colaborativo. Entonces, pues, entrando un poco en materia, vamos a ver este, lo que es esquite, que es uno de nuestros desarrollos, además de ser un rico vaso de elotes desgranados. Esquite es un framework de, obviamente, de software libre, que está enfocado a personas que tengan corpus paralelos y que quieran ponerlos en línea, ¿no? Voy a hacer un, aquí voy a mostrar un ejemplo de una instancia que utiliza esquite, que utiliza en framework para que veamos más o menos a qué me refiero cuando digo corpus paralelo y toda esa vaina, ¿no? Que puede ser un poco extraño. Esto se llama Zunqua. Zunqua es este, como se le dice a la jolote en Otomi. Y aquí podemos, con este framework, podemos hacer búsquedas, ¿no? Por ejemplo, podemos buscar México en español y tenemos una serie de textos alineados a nivel de oración, donde aquí podemos ver todas las ocurrencias que hubieron de México y su traducción literal, digamos, de esos párrafos, ¿no? Donde se encontró, ¿no? Entonces, la traducción literal de este sería esto, en Otomi. Y tenemos aquí su variante, ¿no? Que es el Otomi del Mezquital. Cabe aclarar, por ejemplo, que podemos hacer búsquedas más avanzadas. Por ejemplo, si yo busco niño. Aquí tenemos, por ejemplo, igualmente las ocurrencias. Pero podremos buscar no solo niño, sino palabras que se parezcan a niño, ¿no? Agregando como un operador específico. ¡Oh, carambulas! Aquí está, ¿no? Este operador. Con este operador le decimos que quiero buscar palabras similares a niño, ¿no? Está niños, niño. Podemos ver más acá. Niños, niñas. Entonces, esto nos habilita, en este framework nos posibilita a las personas que tengan corpus paralelos que puedan hacer búsquedas, pues, un poquito más avanzadas sin la complejidad de generar esas queries, ¿no? Podemos exportar los datos en formato CSV. Y, bueno, aquí en la sección de ayuda, pues, podemos ver como todas las operaciones que se pueden hacer de búsquedas, ¿no? Entonces, este corpus en particular tiene, pues, algo ya 500, 5500 líneas en 6 documentos distintos. Y, bueno, más o menos, esa es la idea, ¿no? Este, de un corpus paralelo. Déjame regresar. Ok. Aquí estamos, ¿no? Ok. Y, bueno, este framework principalmente está hecho para administrar estos corpus. Y para que puedas hacer búsquedas ahí avanzadas a través de todo tu corpus. Corpus es un conjunto de textos, ¿no? En este caso, como vimos, eran textos alineados a nivel de oración. Permite hacer, por medio del sistema web, búsquedas avanzadas por frases o palabras. Tiene un administrador de corpus, un administrador de documentos que te permite, pues, subir documentos, editarlos, cambiarles el nombrecito, borrarlos y toda esa vaina. Y está principalmente hecho con Django y Elasticsearch. Django es un framework de Python, seguramente conocerán. Y Elasticsearch es el motor de búsqueda y el manejador de documentos. También estamos, este, en vías de integrar una API para que puedas hacer las consultas también desde, de forma programática con endpoints y esa vaina. Entonces, de forma más, ajá, de forma programática, ¿no? A través del sistema web. Y, bueno, aquí vemos más o menos cómo se ve el administrador de documentos. Aquí igual podremos ver el documento, editarlo, añadir cosas, eliminar, exportar, ¿no? Y, pues, varias operaciones ahí que se pueden hacer. Pero, bueno, aquí lo importante, bueno, sí, importante mostrarles el maravilloso framework que tenemos, pero, pues, cómo pueden contribuir, ¿no? O sea, porque, pues, ustedes podrían contribuir al desarrollo del framework para que, pues, más personas, o para que sea más fácil de usar esa vaina, ¿no? Si saben programar, si les gusta programar, pues, pueden agregar código, agregar features, agregar mejoras. Pueden ver nuestra sección de cómo contribuir. Aquí voy a mostrar. Tenemos, obviamente, nuestro repositorio público en GitHub. Y tenemos esta sección que es este contributing, donde más o menos damos unas guías para que ustedes puedan, pues, sí, entrarle y contribuir. Tenemos un código de conducta y, pues, algunas, este, lineamientos, ¿no? Para que puedan entrarle y contribuir con este repositorio. También, pues, tenemos, este, documentación en Read the Docs, donde viene como, pues, qué es Esquite, cómo funciona, está como la estructura del proyecto, para que chequen más o menos qué significa cada cosa, si no han usado Django para que, pues, digamos, es un primer rapidito. Está una guía de instalación más o menos completa para que, pues, puedan instalar el framework en sus computadoras y funcione todo chido. Y si aún tienen dudas de cómo agregar código, de cómo contribuir, de cómo seguir este workflow, sé que el fin de semana va a haber un sprint de contribuciones, entonces, pues, ahí podrán aprovechar para echarse unas contribuciones a nuestro framework. Pero aquí hay una, este, hay una guía llamada opensource.guide, donde les, pues, es una guía bastante completa. Seguramente se las mostrarán en el sprint de cómo contribuir al open source, el flujo de contribución y esta vaina. O, si aún así, pues, hay más dudas, pueden contactarnos directamente en los correos de contacto, arroba, el, o a mí, que soy el mantenedor del proyecto, diego, arriba, arroba, proton mail. O tenemos un Twitter de, en Twitter, ah, el.mx, y ahí pueden, pues, echarnos un tweet para que les podamos echar la mano y que puedan contribuir, ¿no? Por otro lado, si ustedes no saben qué es programar, no les interesa programar o todavía están en proceso de aprender, pues, pueden usar el framework, pueden intentar instalarlo en sus computadoras. Decirnos si esa, si esa guía de instalación es clara, o sea, si está todavía muy confusa, si es muy oscura. Pueden, este, sugerir mejoras, sugerir características nuevas, sugerir cambios en la documentación, ¿no? Y esto no es claro, no me gusta cómo dices esto, o sea, bien podemos, este, de esa manera pueden ayudarnos, ¿no? A mejorar. Para hacer este tipo de cambios, este tipo de sugerencias, está una sección de issues aquí en el mismo repositorio de GitHub. Aquí pueden picarle en donde dice en nuevo issue. Y tenemos algunas guías para que ustedes puedan reportar problemas o puedan sugerir alguna mejora. O en blanco, si ustedes ya quieren, se sienten con la libertad de escribirse la sugerencia, ¿sí? Y aquí más o menos les decimos qué pueden decirnos, ¿no? O cómo pueden decirnoslo. Aunque obviamente es abierto, ¿no? Estas son, este, solo sugerencias, no son reglas. Otra forma de contribuir, este, si no saben programar, es recopilación de textos bilingües. Eso es, este, muy, muy importante para nosotras. Identificación de textos, digitalización y procesamiento. Si ustedes tienen corpus paralelos y quieren ponerlos en línea, pueden ponerse en contacto con nosotros. Y nosotros les ayudamos a que ese corpus esté en línea. Les echamos la mano para que ustedes puedan administrarlo y mantenerlo. Obviamente la difusión es muy importante. Cuenten, recomiéndenos con quien más confianza le tengan. Recomienden a la comunidad, recomienden el framework. Si ustedes tienen alguna amiga, amigo lingüista, seguramente, creo que podría interesarles este tipo de desarrollos. Y también en el ámbito de investigación y desarrollo, si ustedes están interesadas, interesados en hacer una tesis o, pues, si liberar un servicio social, si ustedes están en alguna universidad y esa vaina, pues, integrantes de la comunidad de ELOT pueden dirigir tesis. Porque son académicas y académicos. Y, pues, pueden liberarse de servicios sociales y esa vaina. Y, por último, quisiera mencionarles algunos proyectos aparte de este desquite de ELOT. Tenemos un módulo de Python de corpus igualmente paralelos que pueden checar en nuestros repos. Está Asholot, que es otra instancia del framework, donde puedes hacer búsquedas, pero no en Otomi, sino en Nahuatl. Y ahí está cargando. Que cargue. Checamos. Y también tenemos materiales didácticos, gracias a la comunidad, a los miembros de la comunidad, que han desarrollado materiales como infografías en general. Mucho, mucho material ahí hay. Que hemos publicado en Twitter y que tenemos en nuestra página oficial. Y me parece que eso es todo. Bueno, una última cosa para checar, para que vean cómo tenemos también esta instancia, donde puedes buscar en Nahuatl. Voy a buscar una calabrita en México, por ejemplo. Y tenemos algo muy similar a la parte anterior. Y creo que es todo. Si quieren ver las slides, esta es la liga del repo, donde pueden consultarlas. Y pueden contactarnos en estos medios. Ya, dejo unas líquitas al final para que puedan checar todo el material. Gracias.